Nos encontramos en la empresa agrícola de los Llanos, kilómetro 43 vía Puerto López, Puerto Gaitán, en planta Alcarabán. Estamos dando un curso aquí en la empresa agrícola de los Llanos, la empresa AS, formaciones SAS. Y nos encontramos con uno de los participantes del curso, el cual nos va a decir qué hemos aprendido durante la capacitación en este curso en la empresa. Bueno, lo que hemos aprendido es que esto es una electroválvula de suspensión de la máquina. Esta es del descogollador, esta es del divisor derecho, divisor izquierdo, giro del extractor primario y del giro del elevador. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una pequeña muestra, simplemente una pequeña muestra, de uno de los temas que hemos visto en la capacitación que está dando la empresa AS, formaciones SAS en agrícola de los Llanos.